El que tengamos muertes de personas o indigentes o aún no indigentes, pero que en un grado de inconsciencia permanecen a descubierto bajo las muy bajas temperaturas. Y la otra es el problema de estos migrantes que vienen de climas muy cálidos en el sur del país y llegan a una zona en la que no tienen esa cultura y muy seguido no saben cuidar en su hogar, en su casa, en donde viven, el problema de la ventilación adecuada para poder tener fogones o ver a calentón adentro. ¿Cuál es la previsión en cuanto a que este frío pudiera provocar nuevos casos o más casos de influenza humana H1N1? Bueno, pues obviamente tenemos a todo el sector salud en alerta. Como ustedes han visto, en Estados Unidos se excretó ya una alerta que a nosotros nos va a tener de mantener vigilantes constantemente, sobre todo en las comunidades fronteras.